Tengo una El Oli, bro, ¿tiene 10 puto guista de mierda? Ah, morí, 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 papus No, bro Verga Popie mi tote mamado ¿Dónde estás, bro? ¿Dónde estás tú, eh? Vamos juntos Ellos están yendo por ahí, vamos juntos y ya Yo estoy con alguien aquí, bro, no sé quién es Ay, apreté la nube Hola, ¿no?